Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se va a presentar la ceremonia de distinción a mujeres miraflorinas destacadas 2015, con la medalla de honor al mérito por el Día Internacional de la Mujer. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Uélez, alcalde de Miraflores, a quien pido recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Acompaña al señor alcalde en la mesa de honor, la señora Ernestina La Torre de Fox, Presidenta del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer. Señoras, señorita y señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, señora Justina Prado Roca, Gobernadora del Distrito de Miraflores, señoras distinguidas que van a ser distinguidas en esta ceremonia, familiares de las damas presentes, homenajeadas, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación, se va a dar lectura de la asemblanza por el Día Internacional de la Mujer y del programa Jacaranda. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Comuna Miraflorina reconoce el trabajo esforzado y sobresaliente de cinco mujeres en el campo de contribución al desarrollo de las artes, promoción social, apoyo a la comunidad, trayectoria profesional, logros deportivos y ejemplo de vida. Este reconocimiento responde a la ordenanza 374 que visibiliza ante la ciudadanía la labor de mujeres miraflorinas destacadas, labor que sirve de ejemplo para la construcción de una sociedad justa, con equidad y ejemplo de las jóvenes generaciones. Que con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Corporación estimó necesario crear el Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer, el mismo que viene desarrollando sus funciones desde hace más de 10 años. Asimismo, mediante resolución de alcaldías número 099-2015-A-MM, de fecha 12 de febrero del 2015, se reconoció a las integrantes de la Junta Directiva de la Comisión del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer. Mediante ordenanza número 374-MM, se aprobó el reglamento del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer que establece el procedimiento para otorgar la medalla de honor al mérito como mujer destacada miraflorina a las mujeres que lograron un desempeño sobresaliente en los diferentes ámbitos sociales. El 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, día en el cual los derechos civiles, políticos y económicos son reconocidos a nivel internacional, en cuya lucha 129 mujeres murieron defendiendo su derecho salarial, un descanso dominical y la lactancia materna en la fábrica Cotton Textile de Nueva York en 1908. Este caso nos hace reflexionar y hacer un alto el día de hoy para reconocer el valor de la mujer que lucha por sus derechos e ideales. Desde aquella época, nuestras leyes reconocen a la mujer y buscan generar procesos democráticos que no sólo reivindiquen su derecho, sino que creen espacios públicos para el ejercicio pleno de los mismos y promuevan su participación empoderada. No podemos dejar de mencionar la histórica Convención de Beijing que sentó las bases para la incorporación en nuestra agenda local del tema de género que nos compromete como ente local a implementar políticas públicas que generen desarrollo con enfoque de igualdad y equidad de derechos. Nuestra comuna no es ajena a este mandato de Naciones Unidas y por eso contamos con servicios dirigidos a la mujer, uno de ellos, el emblemático programa de defensa de los derechos de la mujer, Jacarandá, que desde la fecha de su creación, 25 de noviembre de 1997, a la fecha, lleva atendiendo más de 46.000 atenciones en la defensa de sus derechos, construyendo una sociedad con una convivencia pacífica y solidaria. Para Miraflores, la presencia de la mujer es un baluarte que enriquece la agenda ciudadana y la cultura cívica del distrito. Reconocemos el trabajo de la mujer, que en diversas categorías son un ejemplo de vida para la formación de nuevos ciudadanos y también con sus acciones contribuyen al desarrollo integral de nuestra comuna. Ellas son un ejemplo de acción y fortaleza. Hoy les damos las gracias por su ejemplo y entrega. A continuación, señoras y señores, se dará lectura a la resolución de alcaldía número 099-2015-A-MM en la que se reconoce a las integrantes de la Junta Directiva de la Comisión del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer. Con su permiso, señor alcalde. Resolución de alcaldía número 137-2015-AMM. El alcalde de Miraflores, considerando que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía reconocida en la Constitución Política del Perú y la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que radiquen la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Que según el artículo 6º de la Ley 27972, la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Que con ocasión del Día Internacional de la Mujer, se creó el Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer, el mismo que viene desarrollando sus funciones desde el año 2004. Asimismo, mediante ordenanza número 374-MM, se aprobó el reglamento del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer, que establece el procedimiento para otorgar la medalla de honor al mérito como mujer destacada a Miraflorina, a las mujeres que lograron un desempeño sobresaliente en las diferentes actividades del quehacer humano. Que mediante resolución de alcaldía número 099-2015-ALC-MM, de fecha 12 de febrero de 2015, se reconoce a las integrantes de la Junta Directiva de la Comisión del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer para el periodo de marzo 2015 a marzo 2018. Que con informe número 005-2015-GDH-MM, del 26 de febrero de 2015, el gerente de Desarrollo Humano comunica que la Junta Directiva mencionada presentó las propuestas de distinción con la medalla de honor al mérito como mujer destacada a Miraflorina, correspondiente al año 2015, en diferentes ámbitos y actividades, por lo cual solicita, se formalice dicho reconocimiento conforme corresponde. Estando al expuesto y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 20, numeral 6º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, resuelve, artículo único, distinguir con la medalla de honor al mérito como mujer destacada a Miraflorina, como ejemplo para las jóvenes generaciones y la colectividad de Miraflores, a las personas que se mencionan a continuación. Categoría Desempeño en el Campo Empresarial, Dalila Rosario Gamarra Gamarra. Categoría Defensa del Medio Ambiente, Alexandra Licinca Kugler Dirsen. Categoría Cine y Compromiso Social, Sonia Goldenberg. Categoría Trayectoria Profesional, Silvana Virginia Sarabia Arce. Categoría Ejemplo de Vida, Nicole Grace Andrade Masi. Regístrese, comuníquese y cúmplase. Rúbrica del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores. Señoras y señores, a continuación, palabras de la Presidenta del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer, señora Ernestina La Torre de Fox. El aplauso para ella. Buenas noches. ¿Ya? Señor doctor Jorge Muñoz, alcalde del Consejo Distrital de Miraflores, señoras, señoritas regidoras, señores regidores de Miraflores, miembros de la Orden del Consejo de Mujeres Condecoradas de Miraflores que nos acompañan esta noche. Señoritas, señoras que van a ser condecoradas en esta oportunidad, que las recibimos con mucho amor, con mucho cariño, porque hemos estado conversando y sabemos que vamos a contar con el apoyo de ustedes para todas las obras que queremos realizar en apoyo al trabajo que está realizando nuestro alcalde en Miraflores. Gracias porque sé que vamos a cumplir esa misión. Queremos decirles que desde 1992 que se crea la Orden a la Mujer Miraflorina, han sido condecoradas 150 personas, todas ellas destacadas mujeres que han trabajado por Miraflores, que viven en Miraflores o que trabajan en Miraflores. Desgraciadamente, buen número ya no están con nosotros, pero sé que espiritualmente están colaborando con nosotros para que nuestra Orden cumpla su misión que tiene establecido para el desarrollo de nuestro distrito que tiene que tender a ser uno de los mejores distritos de nuestro país. Contamos con las personas valiosísimas que se incrementan hoy día y que estoy así emocionada por lo que he escuchado en que están decididas a trabajar. Hemos decidido reunirnos una vez al mes, conversar con nuestro alcalde qué es lo que él necesita, qué es lo que quiere para Miraflores y nosotros comenzar a trabajar con este voluntariado para devolver a Miraflores todos estos homenajes que nos están dando en este momento. Creemos que una fecha establecida, como lo establecen los dispositivos para entregar esta condecoración, es el 8 de marzo, fecha que las Naciones Unidas ha establecido como el Día Internacional de la Mujer en homenaje a las mujeres del mundo que han luchado por la liberación y por los derechos que nos corresponden. Pero hay muchas otras cosas que hay que hacer todavía, falta mucho. Y nosotros estamos decididas también a ayudar a las mujeres en esta etapa en que igualdad de puestos, igualdad de puestos, igualdad de sueldos. También tenemos que pensar que en las listas al Congreso de la República o a los municipios ya no vamos a la cola, tenemos que ir alternativamente un hombre o una mujer. Ya tenemos los suficientes derechos para exigir y muchas otras cosas más que las vamos a ir implementando poco a poco porque tenemos algo que es el sentimiento profundo que tenemos las mujeres que damos siempre, amor. Con amor se consigue todo. Se han vivido sacrificios y hay una mujer extraordinaria que tenemos que recordar hoy día y que me han dicho que vivía en Miraflores. La primera mujer deportada en el año 1923 fue María Alvarado. Creo que hay un colegio que lleva su nombre. María Alvarado salió a apoyar a los jóvenes y a los obreros por las ocho horas de trabajo. Fíjense desde qué época las mujeres estamos luchando por nuestros derechos y poder cumplir y poder cumplir con nuestro país, con nuestras familias. Y hay algo, ese sentimiento que, repito, tenemos nosotras, amor. Todo lo que hacemos lo hacemos con amor y por eso vamos a triunfar. Mi homenaje a todas las mujeres que en esta lucha han caído. Mi homenaje a todas las mujeres que están triunfando en la vida como las que vamos a condecorar hoy día y las 150 mujeres que el municipio de Miraflores ha condecorado. Están muchas de ellas también decididas a reunirnos una vez al mes para colaborar con nuestro alcalde y llevar adelante sus programas. Gracias, Jorge, por todo. Gracias a ustedes y que Dios las bendiga. Gracias. Han sido las palabras de la señora Ernestina La Torre de Fox, presidenta del Consejo de la Orden al Mérito de la Mujer. Se va a proceder a la distinción a mujeres y miraflorinas destacadas con la medalla de honor al mérito por el Día Internacional de la Mujer a cargo del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores. Distinción a la señora Dalila Rosario Gamarra Gamarra. Licenciada en Trabajo Social, posgrado en Gestión Empresarial y Recursos Humanos, maestría en Gestión y Control Gubernamental. Estudia un PhD en Gobierno y Política Pública, además de Derecho y Ciencias Políticas. Vive en un barrio tranquilo de Miraflores. Migró desde Huancayo hace 31 años, casada con el economista magíster César Cabeza Suazo, dos hijos, el mayor estudia en PhD de la Universidad de Colombia, en los Estados Unidos, y el menor estudia en la Universidad del Pacífico. Actualmente es gerente general de 12 empresas de su propiedad, Rinconcito de las Tradiciones Peruanas e IRL Perú y de Ica Traditions Corp en Nueva York, Estados Unidos. La distinción es en la categoría Desempeño en el Campo Empresarial. Dalila Rosario Gamarra Gamarra. Distinción para Alexandra Licinca Kugler Dirsen. Categoría Defensa del Medio Ambiente. Profesional en Administración Turística con posgrado en Turismo Rural. Es gestora de proyectos y ha trabajado 15 años con gobiernos locales, regionales, universidades, empresas y con organizaciones vecinales. Asesora experimentada en impulsar desarrollo y gestión ambiental. Su carrera se complementa con evaluación de impacto ambiental, tecnología educativa sistémica, planeamiento estratégico, contratos de concesión, ISO 14.000 y resolución de conflictos. Ha sido funcionaria pública, directora de Medio Ambiente y Turismo y consultora de Medio Ambiente de diversas empresas y organizaciones. Como trabajó para organismos internacionales y ha sido representante ante redes gremiales para diversas iniciativas de ciudadanía ambiental. Es facilitadora, certificada y asesora de procesos y alianzas estratégicas para promover el desarrollo sostenible en la costa, sierra y selva peruana, tanto en zonas urbanas como rurales y semi-rurales. Es consultora transcultural de procesos participativos y ha facilitado 85 talleres a nivel nacional para procesos de desarrollo sostenible con ONG, comunidades nativas y campesinas, además de universidades, cámaras de comercio, grupos de población organizada. reconocimiento a la señora Sonia Goldenberg. En la categoría Cine y Compromiso Social. Sonia Goldenberg, cineasta y periodista de reconocida trayectoria, es realizadora de diversos documentales entre los que destacan Memorias del Paraíso, Poderoso Caballero, El País de los Axos, entre otros, que han sido exhibidos en prestigiosos festivales de cine y han recibido ocho premios internacionales, entre ellos el premio Nuevo Periodismo otorgado por la Fundación presidida por Gabriel García Márquez. Es autora de dos libros sobre el Perú, Reportaje al Perú Anónimo y Decidamos el Futuro y Editora de Amor y Poder en el Umbral del Milenio. Tiene un máster en Periodismo de Colombia, Graduate School of Journalists. Ha sido directora ejecutiva del Comité de Protección a los Periodistas con sede en Nueva York y ha trabajado en la oficina del Secretario General de las Naciones Unidas en Nueva York y con UNICEF en Haití. Ha sido nombrada por la Organización Mundial de la Salud, Embajadora de Buena Voluntad en la Campaña Mundial contra la Tuberculosis. Actualmente dirige la Escuela de Cine de Lo Real, un espacio para la promoción y pedagogía del cine documental. El aplauso para Sonia Goldenberg. reconocimiento para Silvana Virginia Saravia Arce. Categoría trayectoria profesional. Es una reconocida médico-psiquiatra especializada en la promoción de la salud pública, docencia e investigación. Especialista en psiquiatría por la Universidad Cayetano Heredia, realizando maestría y doctorado también en la misma casa de estudios. Además, tiene un diplomado en docencia en medicina por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha abocado también sus conocimientos al campo de la educación. siendo profesora del Departamento Académico de Clínicas Médicas, Sección Académica de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Siendo a la vez coordinadora del residentado de psiquiatría en dicha institución. Por otro lado, también se ha desempeñado como conferencista a nivel nacional e internacional, como especialista en su campo. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros, siendo además editora jefa de la revista de neuropsiquiatría fundada en 1938 por los profesores Honorio Delgado y Óscar Trelles. Ha realizado numerosos estudios de investigación en el campo de la salud mental contribuyendo así con el conocimiento de la salud mental de nuestro país y el mejoramiento de la intervención que se realiza a favor de esta. El aplauso para Silvana Saravia Arce. Gracias. Reconocimiento para Nicole Grace Andrade Massi. Categoría Ejemplo de Vida Nicole fue víctima de maltrato familiar, lo denunció y fue defendida por su comunidad específicamente la de su distrito Miraflores. Hoy en día a sus 21 años es un caso de éxito y ha sabido reponerse a desarrollar y desarrollar un espíritu que se escondó le ha valido para descubrir la fuerza interna y su valía como ser humano. Ella lucha dentro de un tatami y fuera de él para lograr sus sueños y quiere servir de ejemplo a tantos jóvenes que no saben qué hacer con sus vidas. Durante estos casi cinco años de batallar por sus derechos ha ido desarrollándose en el campo académico, cultural y deportivo. Ella es uno de los primeros puestos de la carrera de nutrición, salud y técnicas alimentarias en la universidad y una destacada deportista de alto rendimiento en taekwondo olímpico y campeona en su categoría a nivel universitario y nacional. Nicole sabe que el país requiere de atletas de alto rendimiento, jóvenes comprometidos con una vida rigurosa y ordenada, libre de drogas, sedentarismo y mala alimentación. Su compromiso es con ella misma y su comunidad, buscando inspirar a otros, especialmente a mujeres, en su camino para forjarse como atleta de talla internacional. Su sueño es ver un Miraflores hacedor de deportistas de alto rendimiento y una comunidad libre de maltrato y abuso familiar. Su meta a largo plazo es competir en los Juegos Panamericanos del 2019, cuya sede para el deporte del taekwondo será el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores, la ciudad heroica. El aplauso para Nicole Andrade Massin. De esta manera, damas y caballeros, se ha proseguido hacer el reconocimiento a las mujeres destacadas con la medalla de honor al mérito por el Día Internacional de la Mujer. Les brindamos un fuerte aplauso a las damas que han sido reconocidas en esta noche. Antes de continuar, señoras y señores, queremos saludar la presencia en esta ceremonia de la señora Virginia Bafigo de Pinillos, Presidenta Ejecutiva de E-Salud. El aplauso para ella. Señoras y señores, en representación de las mujeres distinguidas el día de hoy, hará uso de la palabra la señora Alexandra Licinca Kugler Dirsen. El aplauso para ella. Muchísimas gracias por esta invitación y voy a hablar en nombre de mis compañeras de estrado porque en esta ocasión vamos a agradecerles a ustedes los organizadores por habernos premiado. Y quería agradecer muy especialmente a todos los que están presentes por acompañarnos. Señor alcalde, Jorge Muñoz Wells, dignas autoridades y ciudadanos, vecinos y vecinas de Miraflores, amigos presentes, mi muy querida familia. En esta ceremonia tengo el agrado de hacer llegar a nombre de todas nosotras agasajadas con este premio un especial agradecimiento. Gracias por todo lo dicho. Gracias porque nos han agasajado con una distinción que siento que son más atenciones que dan un gran impulso a nuestro compromiso y que serán un hito en nuestras carreras. Más vamos a formar parte de la comunidad con esto. Muchas gracias. Y quisiera añadir algo personal porque fue en Miraflores que me inicié como ambientalista. En los años 70, preocupada por los océanos, lancé una campaña respetando todo lo que decía Jack Yves Cousteau desde Mónaco. ¿Y quién me acogió? Radio Miraflores. Durante dos semanas tuvimos a todos los grandes pensadores peruanos hablando, dando mensajes a la humanidad a través de un programa que tenía vía satélite en los 70, vía satélite en Londres, Toronto, Madrid y Nueva York. Hablábamos sobre los mensajes del Club de Roma, hablábamos sobre todo lo que nos preocupaba del agua, de la tierra y al final empezamos a hacer campañas de educación ambiental. Pero también mi primera asesoría ambiental fue en Miraflores y tuve la suerte de trabajar en los años 90 con el Consejo Municipal cuando estaba de alcalde don Alberto Andrade y justamente luego de ahí también se integra el alcalde Jorge Muñoz. Yo me acuerdo que en Miraflores se reunieron 50 exalcaldes de Iberoamérica. Se reunieron porque querían sacar al planeta de la crisis ambiental y es a través de iniciativas de turismo municipal y eso fue lo que me trajo acá porque yo sí trabajaba en turismo municipios y medio ambiente. Era una mezcla medio rara en esa época pero hoy estoy contentísima porque vengo desarrollando ese tipo de medidas y esta medalla que se ha otorgado a tantas mujeres que siguen trabajando por la comunidad desde sus espacios profesionales a favor del distrito y de nuestro maravilloso Perú nos va a dar un reconocimiento y un respaldo para seguir imaginando soluciones para ver qué dificultades podemos enfrentar para mejorar la calidad de vida y trabajar juntos como decía la presidenta de la orden hoy me enteré que es una orden maravilloso me parece así que ahora pertenecemos a una orden y desde hoy como sabemos que hace falta cambiar hábitos equivocados mejorar valores actitudes para repensar todos nuestros esfuerzos debemos prevenir los daños a la salud hacer frente al cambio climático creo que siento igual que todas las que nos hemos agasajado el día de hoy con este homenaje que debemos trabajar sin descanso quiero recordar también a dos personas que recibieron esta medalla desaparecidas ya pero muy queridas mujeres de mi vida Pilar Dugui y mi madrina Ana Macaño que apoyaron también Jacarandá y este premio estimados todos es Miraflores un distrito que empuja la calidad y no podemos parar falta mucho por hacer nunca va a ser suficiente quisiera dedicar esta medalla a mi única nieta mujer que está acá presente Linnea la dedico a ti porque tenemos que hacer todos los que estamos acá presentes un llamado por las familias por el medio ambiente por la mujer peruana por la inspiración para que todos hagamos algo más cada día muchísimas gracias han sido las palabras de la señora Alexandra Lysinka Kugler Dirsen en representación de las damas distinguidas el día de hoy señoras y señores a continuación palabras del doctor Jorge Muñoz Vélez alcalde de Miraflores muy buenas noches señora Justina Prado Roca gobernadora de Miraflores mujer dama gobernadora señores y señoras y señorita regidora de Miraflores querida Ernestina presidenta del consejo de la orden como se ha mencionado de mérito de la mujer miraflorina Virginia Bafigo de Pinillos presidenta de salud persona que también ha sido premiada y además ha participado en más de una oportunidad en las evaluaciones queridas damas Dalila Rosario Gamarra Gamarra Alexandra Licinca Kugler Dirsen Sonia Goldenberg Pravat Tiner Silvana Virginia Sarabia Arce Nicole Grace Andrade Masi familiares de las damas hoy premiadas hoy distinguidas queridos amigos damas y caballeros la verdad que como todos los años cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer un alto en el camino y reflexionar sobre la importancia que tiene la mujer en nuestra comunidad llegamos a una ceremonia como esta pero la importancia de la mujer no es solamente un día como hoy que celebramos y que nos detenemos en el camino a reflexionar tiene que ser todos los días del año y eso tiene que plasmarse con hechos concretos con respeto con el cariño con el reconocimiento que una mujer se merece todos nosotros venimos de mujer no podríamos estar acá si no hubiésemos tenido una madre fíjense que bendición el haber tenido a una madre que nos cobijó durante nueve meses que permitió que estemos acá todos cuando me dirijo a ustedes queridas homenajeadas también de alguna manera hago un homenaje para mi madre que ya no está acá para mi esposa y para mis hijas yo estoy rodeado de mujeres en mi vida y estoy rodeado de mujeres también en el consejo aquí pueden ver ustedes hay cuatro regidoras y dos regidores cuando se hablaba y se decía que en las listas tiene que haber cada vez más espacio para las mujeres esto es algo que nosotros hemos venido aplicando ya desde hace algunos años atrás no sólo en esta oportunidad sino en oportunidades anteriores hemos puesto siempre regidoras en un número amplio y además por su calidad humana y personal y por ejemplo permítanme hacer una reflexión chiquita con relación al tema del consejo la formación del consejo tenemos a una regidora muy joven de 19 años recientemente cumplidos comenzó con nosotros con 18 era la primera vez que elegía y podía ser elegida y acá está es parte de un consejo muy importante y tenemos también a regidoras que se han distinguido por los temas culturales o por su trabajo político que ya tienen alguna experiencia o una regidora que habiendo tenido una discapacidad hoy en día es una persona que trabaja al igual que todos los demás miembros del consejo y que ustedes pueden ver que tiene ahora una traducción con lenguaje de señas entonces todas estas cosas que son temas de reconocimiento del valor de la mujer se tienen que vivir se tienen que expresar porque si no estas terminan siendo ceremonias vacías y nosotros aquí en Miraflores no queremos ceremonias vacías queremos un verdadero reconocimiento queremos poder expresar nuestro aprecio nuestro cariño nuestro amor por la mujer y eso es algo que tenemos que hacerlo repito no solo hoy día sino todos los días que tengamos nosotros en nuestra existencia veo a varias distinguidas homenajeadas previas a esta ceremonia personas que han destacado en la gastronomía en sus trabajos profesionales de la salud en distintas organizaciones del estado en fin son personas que dan han dado y darán muchas cosas por nuestra sociedad y un tema que es un compromiso que creo que va a ayudar a que Miraflores se siga nutriendo de buenas personas y de los valores que estas personas enarbolan es que vamos a juntarnos con las personas que han sido reconocidas como distinguidas damas ¿para qué? para trabajar para trabajar para aportar para ver cómo mejoramos nuestra comunidad Miraflores es una comunidad que todos llevamos en el corazón que todos queremos que está cada vez creciendo más que está plagada de trabajo y de trabajo bueno con personas buenas las personas que no tienen una buena intención las dejamos en el camino miramos adelante y buscamos siempre el trabajo de las personas buenas porque eso es lo que queremos que en esta comunidad se pueda vivir con dignidad cada vez con más dignidad hace unos días atrás conversaba con una persona y le decía que lo primero que nosotros tenemos que dar es dignidad y con esa dignidad ir construyendo una serie de cosas más al interior de la comunidad miraflorina quiero reiterar algo que siempre les he expresado a las damas homenajeadas tanto las que fueron homenajeadas con anterioridad como las que hoy han sido reconocidas mi agradecimiento mi agradecimiento y mi admiración y hacer pues de esta forma un trabajo cada vez más valioso sin distinción de género y que nos deje a nosotros una comunidad cada vez mejor muchísimas gracias y hoy a celebrar han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Pérez alcalde de Miraflores a continuación se va a proceder a entregar ramos de flores para las damas que han sido distinguidas y quienes participan también en esta ceremonia ramo de flores para la señora Ernestina la torre de Fox presidenta del consejo de la orden al mérito de la mujer el señor alcalde de Miraflores es quien tiene a cargo la entrega de estos ramos florales ramo de flores para Dalila Rosario Gamarra Gamarra ramo de flores para Alexandra Licinca Kugler Dirsen ramo de flores para Sonia Goldenberg ramo de flores para Silvana Virginia Saravia Arce ramo de flores para Nicole Grace Andrade Masi ramo de flores para la señora Patricia del Río Jiménez Yolavide regidora de la Municipalidad de Miraflores ramo de flores para la señora Susana Stiglish Watson regidora de la Municipalidad de Miraflores ramo de flores para la señora Daniela Lozano Vitor regidora de la Municipalidad de Miraflores ramo de flores para la señora Franca Rey Camino regidora de la Municipalidad de Miraflores un ramo de flores también para la doctora Virginia Bafigo Bafigo de Pinillos Presidenta Ejecutiva de Salud El aplauso nuevamente para las damas que son distinguidas en esta noche señor señor alcalde de Miraflores señora presidenta del consejo de la orden al mérito de la mujer señoras regidoras damas y caballeros la ceremonia de distinción a mujeres miraflorinas destacadas 2015 con la medalla de honor al mérito por el día internacional de la mujer ha concluido gracias a todos los presentes muy buenas noches gracias